¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos sean al podcast de IOSKI, Tecnologías de Creatividad. Este es el episodio 36, titulado Contexto 3, iPad y la productividad cerrada. Les doy la bienvenida a este tercer episodio de discusiones y opiniones de mesa redonda, bastante candente sobre el tema de los contextos que es el pretexto, el módulo que usamos para analizar desde el punto de vista del diseño y de la tecnología de consumo, como los productos de Apple y sus equivalentes en Android, sus equivalentes en Windows, sus equivalentes también en cualquier otro tipo de empresa que nos esté ofreciendo tecnología de consumo de este tipo, tiene una directa influencia en nuestra vida. ¿Cómo va a afectar nuestras rutinas? ¿Y por qué hemos insistido en definir estos análisis desde un punto de vista de contextos? Y en el momento en que el mundo tiene mucha razón de ser, nos vemos delante de una poderosísima cantidad de oferta que está constantemente compitiendo por nuestra atención, por nuestro dinero, por adueñarse de nuestro bolsillo, de nuestra muñeca, de nuestro escritorio y de muchísimas situaciones de nuestra vida. Más allá de lo que nos pueda gustar o menos de la manzana mordida o del ecosistema de Android o del de Windows, están también muchos estudiando, preparándose en paralelo a trabajar, por ejemplo, en Linux y en sistemas abiertos. Creo que es válida la discusión en IOS que he visto que tratamos todos estos temas desde un punto de vista del diseño, desde un punto de vista de cómo esto afecta a nuestra rutina, de qué significan estos avances tecnológicos, estos nuevos diseños, estos nuevos accesorios, qué significan realmente. Y hemos venido discutiendo y hablando de esos temas ya por varios años, y la verdad es que delante a una semana donde Apple nos presenta una nueva presentación de iPhone, Dito y hecho, la esperábamos y ha llegado la invitación, va a ser el próximo martes 14 a las 7 de la tarde europea, a las 10 de hora pacífica americana, 10 de la mañana, con lo cual tendremos un nuevo iPhone, tendremos alguna que otra novedad quizás en cuanto a accesorios, tendremos un nuevo Apple Watch y tendremos obviamente algunas novedades de cuándo van a salir los sistemas operativos que con esos nuevos dispositivos se van a oficializar. Ya venimos hablando de lo que significa el Apple Watch, ya venimos hablando de lo que significa el iPhone, lo que vamos a tratar hoy es el iPad y la productividad cerrada, pero tiene que ver con esto porque estamos anticipando que no más de tres semanas después, en la presentación del iPhone probablemente en la primera semana de noviembre, de octubre, perdón, Apple vaya a hacer una segunda presentación donde presente probablemente un nuevo iPad y por qué no un nuevo Mac. Pero nos queda, ojo, todavía una tercera presentación a finales de octubre o inicios de noviembre donde podrían llegar más novedades de los nuevos Macs con Apple Silicon y quizás no sería ya el M1, sino el M1X o el M2. De esto vamos a hablar obviamente en el próximo episodio que es el 37 sobre el Mac y la productividad abierta. Así que larguemos. Tenemos por un lado la productividad cerrada, por otro lado la productividad abierta. Y lo que une esta idea de productividad que tenemos del iPad o de la Mac es el concepto pro, el concepto de un profesional. Podríamos decir que el concepto profesional, que es decir, querer hacer tareas un poquito más complejas, no necesariamente más complicadas, sino que hay muchas más partes que suman al todo, más complejas, que requieren conocimiento y softwares también más complejos, no necesariamente más complicados, y que requieren muchísimas más cantidades de acciones por vida de tiempo. La diferencia entre un consumidor tipo sería el de hacer un vídeo de 30 segundos para un TikTok o mandarlo por WhatsApp. Y en el mejor de los casos, grabar 5 minutos en una boda o 10 minutos en una fiesta. Pero probablemente esos 5 minutos, esos 10 minutos, no los vaya a editar con alguna aplicación para vídeos. Y si lo hace, va a ponerle un título para ponerle algún pequeño efecto, una transición, agregarle una música de fondo. En cuanto a vídeo, no va a ser más que eso. Pero ya podríamos decir que se acerca a una definición de Pro si hace un vídeo de 5 minutos, 10 minutos, y lo edita en una aplicación como iMovie o una de pago en su mismo iPhone o en su mismo iPad o en su misma Mac. Y logra importar el vídeo, logra ponerlo en la aplicación, logra escribir los títulos, ponerle música de fondo, controlar los niveles de volumen, en cuáles partes quiere escuchar, la música de fondo, en cuáles sentir la gente hablando, hacerle efectos y filtros, quizás a la imagen, y después importarlo en distintos formatos, ya sea para ponerlo en YouTube o para compartirlo por redes o por mensajería o por mail o cortarlo en pedacitos. Yo diría esto ya sería consumidor pro. Podría ser también el tipo del profesional independiente que no va a grabar 5 o 10 minutos, quizás va a grabar 20 vídeos de 5 o 10 minutos, de una boda, de una fiesta, de una entrega de diplomas, de una graduación, ¿verdad? o algún evento deportivo y va a proceder a editar todos esos vídeos, cortarlos y ponerlos juntos, a homogeneizar la luz, los efectos, la imagen, a poner varias músicas, a hacer transiciones quizás un poquito más adecuadas a su filosofía de trabajo y al tipo de vídeo que tiene que ser, al tipo del evento. Y quiere probablemente hacerlo todo en un fin de semana. Bueno, este es un profesional independiente que recibe ya sus encargos y que hace dinero con su cámara de vídeo. Podría filmar también con el iPhone, sacar un par de fotos, pero yo creo que usaría una cámara profesional y para ello puede usar su iPad para editar, incluso en el lugar de la fiesta donde esté trabajando o podría usar su Mac. Con lo cual aquí la diferencia va a ser entre si usar un iPad con productividad cerrada o usar un Mac con productividad abierta. Y aquí vamos entonces entrando un poquito más en lo que es la idea del Pro y la diferencia que puede ser entre un iPad y un Mac en la actualidad. El próximo gradiente sería la pequeña empresa con lo cual ya ahí tendríamos esta persona que graba el vídeo o que saca las fotos esté trabajando con un ayudante que también hace vídeos y saca fotos y quizás un segundo ayudante que maneja las luces, que lleva un paquete de baterías, que se ocupa de importar todo el material rápidamente en discos rígidos y hacer copias de seguridad, que se ocupan también de maquillar un poquito la gente de elegir los momentos y lugares específicos para sacar las fotos y hacer los vídeos. Entonces ya es una pequeña empresa, uno trabaja en grupo, hay distintos roles y todo suma a que el vídeo salga así como se ha planificado. Se planifican las escenas y se trabaja en equipo para lograrlo. Pero después el flujo de trabajo, el momento en el cual se importa el vídeo, el material fotográfico al iPad o a la Mac, el flujo de trabajo sería el mismo del que hemos descrito hasta ahora. Ponerlo en una aplicación, en este caso quizás puede ser ya Final Cut Pro, por ejemplo, donde se van a trabajar con efectos un poquito más avanzados, como ver varias imágenes al mismo tiempo, transiciones un poco más sofisticadas, ¿qué más podría ser? más efectos de música, una mejor edición acústica, pero es más y mejor de lo mismo. El próximo ya sería el nivel pro, pero de las corporaciones, es decir, una empresa grande, pongámosle un canal de televisión, donde entra el factor de la edición, pero también entra el factor de varias cámaras al mismo tiempo y la transmisión en vivo, con un equipo de escenografía, un equipo de maquillaje, también un equipo que trabaja, digamos, en la calle, donde siempre van a haber por lo menos dos o tres personas, un chofer, va a haber una persona que graba el sonido, el vídeo, que saca fotos, va a haber un locutor, un periodista, va a haber alguien que escribe, que toma notas, a veces hasta incluso tienen seguridad o tienen un espía o tienen un abogado, es un equipo y después está en el canal, en la central, tienen siempre un equipo de recepción del material que se está grabando, en vivo o en diferido, pero lo tienen que editar rápidamente para retransmitirlo, elegir varias cámaras al mismo tiempo, pasar de una a la otra, controlar muy bien los niveles de audio y dirigir y saber controlar los tiempos cuando hay una programación continua, esto sería ya un nivel de corporación sería podría decir no solo más y mejor de lo mismo sino además muchas más tareas simultáneas, con lo cual la simultaneidad, la capacidad de coordinar los momentos y las calidades es lo que hace la gran diferencia. con lo cual podríamos decir el problema que es lo que diferencia uno del otro del consumidor tipo que puede igual hacer un muy buen vídeo y editarlo con su iPad o con su Mac y el de un canal de televisión o el de una corporación de medios sería el problema es la escala, si se puede hacer, es decir, yo puedo editar un vídeo con un iPad perfectamente, las preguntas son y esto para cada uno de los niveles, es decir, para el consumidor tipo, para el profesional independiente, para la pequeña empresa y también para las empresas grandes o corporaciones, si se puede hacer, es fácil, es fácil hacerlo en un iPad, es más fácil hacerlo en una Mac, es más fácil hacerlo en otro tipo de dispositivo, ¿es cómodo repetir? Es decir, si yo tengo que hacer una misma acción mil veces, ¿es cómodo repetirla o no? ¿es cansador? ¿es incómodo? Próxima consideración importantísima es, ¿es posible crear un sistema de un flujo de trabajo? Es decir, si yo tengo que repetir el mismo tipo de edición, en el mismo tipo de video, por 100 escenas, ¿puedo crear un flujo de trabajo que automatice, o sea, que haga un sistema de esa edición que hago siempre igual? O mejor aún, ¿es posible crear variables según ciertos criterios que yo determine? Creo que podríamos decir que procesos simples de generar medios como podría ser escribir o generar música o sacar fotos o hacer vídeos o grabar un podcast o cantar o hacer entrevistas o hacer danza y filmar o poner luces todo lo que sea la generación de contenido que se digitalice y que después se comunique a través de los medios ya sea la televisión un canal privado un programa con episodios o un podcast o un programa de radio o simplemente un canal de Facebook o un TikTok o un Instagram un Twitter o un simple Whatsapp o un mensaje privado o un email privado o un álbum de fotos de familia no importa cualquier medio en el que vaya a terminar el proceso de creación es el mismo la única diferencia entre algo muy básico de consumidor y algo muy pro de profesional es la escala y es a qué nivel más y mejor obviamente se editan los materiales y cuántos se tienen que repetir las acciones por unidad de tiempo y aquí obviamente si yo voy a tener que editar 100 escenas en poco tiempo 100 escenas de vídeo la pregunta es ¿realmente puedo hacerlo con un iPad? ¿es más fácil que hacerlo con una Mac? ¿o es más fácil hacerlo en otra cosa? y creo que aquí se responde la pregunta o el concepto del contexto 3 iPad y productividad cerrada es decir muy probablemente el iPad sea más fácil incluso que en un Mac porque es fácil tocar es fácil ejecutar acciones donde la interfase no está hecha para ir a buscar archivos en un menú ponerlo en otro traer hacer drag and drop ir a buscar menús abrir cerrar marcar son procesos que cuando estamos acostumbrados a usar un Mac o un mouse un teclado son acciones que requieren que requieren que requieren mucha atención requieren que vayamos a buscar precisamente algo que tenemos en mente con eso hay que hacerlo 100 veces en poco tiempo digamos en una hora en dos horas el iPad ha resultado ser mucho más fácil mucho más efectivo pero ojo solo cuando es productividad cerrada es decir voy a tener solo un número limitado de aplicaciones que puedo elegir muy probablemente no voy a poder perdón no voy a poder modificar ninguna de las acciones que esas aplicaciones hacen no voy a poder instalarle funciones especiales no voy a poder crear variables voy a poder repetir mis acciones probablemente si mientras yo sea capaz de estar delante del iPad dándole siempre con el dedo a la acción de ejecutar el iPad no lo puede hacer solo sin mi presencia y no lo puede hacer mil veces en poco tiempo estamos hablando que llega el iPad a poder permitirle a un individuo ser más productivo porque le hace la vida más fácil pero solo si está dentro de un concepto de productividad cerrada una dos o tres herramientas concretas que son muy bien pensadas para usar con el iPad que están dentro del ecosistema de Apple y que el usuario de manera singular puede ejecutar con plena atención sobre su dispositivo no va a funcionar si trabaja en equipo no va a funcionar si está haciendo tres cosas a la vez no va a funcionar si el iPad de alguna manera tiene que hacerlo por él o por ella y tampoco va a funcionar si el iPad tuviera que de alguna manera generar un sistema y crear variables para ciertos casos hacer tal cosa para ciertos casos hacer tal otra es muy importante considerar que la productividad cerrada para mucha gente es incómoda pero es una incomodidad que en el ámbito de la creatividad a veces resulta no digo satisfactoria pero si permite llevar a cabo ciertos proyectos ¿por qué? porque simplifica y lleva al mínimo lo mínimo necesario para de alguna manera lograr un producto ¿se puede hacer el vídeo? sí ¿se puede hacer la foto? sí ¿se puede editar? sí ¿se puede publicar? sí sería el mínimo necesario se podría hacer más pero Apple no lo permite ¿el mínimo necesario? ¿puedo escribir un libro en el iPad? sí ¿todo un libro? sí ¿puedo escribir una tesis? sí yo lo he hecho ¿y por qué es mejor el iPad? tiene un teclado que va muy bien para mis manos tiene una pantalla que me permite desconectarme y leer fácilmente marcar dibujar escribir y volverla a conectar con el teclado y seguir escribiendo me da una flexibilidad de poder escribir en un café en una biblioteca en casa en el parque llevármela en la bicicleta escribir en el tren tengo esa movilidad que con un MacBook o con un MacBook Pro no tendría al mismo tiempo una Mac teniendo productividad abierta si quiero escribir un libro una tesis voy a tardar el doble ¿por qué? porque simplemente estoy mucho más distraído que haciéndolo en un iPad que solo me muestra una cosa a la vez sí puedo dividir la pantalla ya sí puedo tener notificaciones pero no es un universo tan impresionantemente infinito como es la Mac cuando uno tiene sin fin de posibilidades delante suyo creo que hay algo más que aún no hemos comprendido sobre la productividad cerrada que tiene que ver con el concepto del mínimo necesario que tiene que ver con el concepto de minimalismo que tiene que ver también no solo con el mínimo necesario sino con el concepto de suficiente ¿qué es suficiente? como se dice en inglés enough ¿qué es enough? how much is enough? ¿cuánto es suficiente? ¿necesito escribir un libro? bueno pues escribirlo a mano me puede ayudar pero tiene sus grandísimas desventajas el método más fácil de digitalizarlo sería escribirlo en un procesador de texto pero las distracciones que uno tiene delante de una pantalla digital es impresionante si el iPad funciona y es el mínimo necesario hay gente que ha escrito incluso grandes artículos y ensayos en un iPhone le ha conectado un teclado y le basta simplemente darse cuenta que está escribiendo lo que sus dedos tocan en el teclado pero lo único que necesita es en realidad el teclado no quieren editar no quieren estar tocando ni leyendo mucho lo que están escribiendo quieren escribir 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 lo cual es muy fácil llevarse un teclado súper cómodo la cartera conectarlo con el iPhone en un restaurante o en una cafetería tranquilamente ponerse uno a escribir y uno está en contacto solo con el teclado y no le está prestando la atención productividad cerrada se podría hacer la comparación y decir el caso del podcasting también es productividad cerrada porque es el mínimo necesario para comunicar de manera personal muy directa y muy auténtica y muy intensa sin verse sin hablarse en intercambio cuando es un monólogo cuando es un programa solitario como el que hago ahora puede también suceder que hagamos una entrevista o que haya una charla un debate pero fíjate que también un punto de vista de quien escucha lo escucha en solitario lo escucha como muy rara vez uno va a escuchar un podcast en grupo o por lo menos no va a ser lo habitual no es el tipo de contenido que uno se siente en familia escuchar un podcast uno se sienta a ver una película se sienta veces con amigos escuchar música pero escuchar un podcast no con lo cual el podcast entiende mucho de que es lo mínimo necesario necesito tres micrófonos grabar estéreo con sonido espacial necesito el micrófono de 1500 dólares necesito placas de sonidos y software de no sé cuánto necesito tener no necesito el mínimo necesario que en realidad para un podcast si no tuvieras nada grabarlo con el teléfono y publicarlo de la manera más fácil y después con el tiempo lo vas a ir mejorando pero lo esencial del podcast es grabar y publicar mucha gente que graba y nunca publica yo no sé lo he hecho por muchos años pensaba que lo que estaba grabando no estaba listo para salir en tantas ocasiones se ha publicado un montón también quizás no estaba para nada listo pero la idea del podcast se refiere a grabar y publicar el mínimo necesario lo suficiente esta idea de la productividad cerrada yo creo que es algo que Apple está buscando encapsular de alguna manera está tratando de que se entienda que un iPad no es una Mac no porque no puede hacerlo el iPad no es una Mac simplemente porque trabaja en un contexto que es muy vasto y para el cual prácticamente no existe competencia para la productividad cerrada ninguna de las otras tabletas que el mercado nos ofrece nos dan tan buenos resultados como un iPad pero estamos en un momento donde el iPad tiene tanta tanta potencia que también llama la atención que las aplicaciones que tengamos para ejecutar sean tan limitadas con lo cual este tema lo dejo ahí porque sé que dentro de un par de semanas tendremos novedades sobre nuevos iPads no van a ser el iPad Pro va a ser el iPad normal o quizás el iPad mini pero en el tema de lo que tiene que salir no es un nuevo iPad el nuevo iPad ya incluso el del año pasado o el de este mismo año el iPad Pro son ultra poderosos no necesitamos un nuevo iPad Pro necesitamos nuevas aplicaciones Pro que sean para el contexto de productividad cerrada no necesito aplicaciones de la Mac no necesito aplicaciones de productividad abierta en un iPad para eso agarro un Mac y trabajo en un estudio en un Mac lo que yo necesito en un contexto de productividad cerrada son aplicaciones diseñadas para tocar diseñadas para repetir muchas veces en poca unidad de tiempo lograr ejecutar muchas acciones repetitivas que no sean difíciles de hacer que no sean aburridas de hacer y que me permitan cada vez que repito la acción focalizarme aún más en el proyecto que estoy creando lo que acabo de decir es el contrario de lo que sucede en la Mac donde la repetición se la querríamos dar automática a la computadora querríamos que lo hiciera por nosotros hemos hablado de es posible crear un sistema de flujo de trabajo y de crear variables en la Mac se puede y vamos a hablar en el próximo episodio de la productividad abierta queridos amigos espero ansioso los comentarios sugerencias de temas hemos inaugurado nuestro canal de Discord pueden buscarnos como Tecnologías Plus y ahí van a encontrar las distintas salas para cada uno de los podcasts de Tecnologías de Creatividad donde podemos tener conversaciones amenas sobre estas polémicas semanas que estamos viviendo donde realmente estos temas son candentes pero también pueden pedir temas pueden hacer reflexiones sobre qué puntos tratar o de qué manera y yo con mucho gusto voy a buscar el modo de encontrar definiciones encontrar como siempre hago un léxico crear generar un glosario una terminología que nos permita analizar cada uno de nosotros con las palabras que yo les propongo el escenario personal que cada uno tiene en su vida muy bien esto ha sido todo nos veremos en el próximo episodio con la productividad abierta y obviamente preparándonos para la semana que viene con la keynote de Apple un gran saludo hasta la próxima chao chao chao